¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí RomanFF y seguimos con Pokémon Esmeralda. Y hoy pues vamos a enfrentar a los alto mando de la Liga Pokémon, chicos. Vamos a ver si nos podemos hacer la Liga Pokémon porque me he dedicado un poco más a entrenar porque aquí nos van a patear el culo si vamos muy poco entrenados. Así que, pues mira, así está el equipo, chicos. Vale, no sé por qué, pero todos se han contagiado de Pokeru, chicos. Pero la verdad no es malo, ¿vale? Ese estado lo que hace es que duplica los stats al subir de nivel, ¿no? Aquí está, Nighthills al 56, Minun al 64, Altari al 66, Brilon al 52, Gardevoir al 56, Swamper al 66 y ya está. Vale, pues bueno chicos, vamos a seguir. Vamos a intentar cargarnos a este líder, no al... Bueno, líder, al primer, alto mando de la Liga. Vamos a poner a Brilon primero. Vale, y ya está. Vamos a entrar, chicos. Bueno, vamos a ver. Dejadme paso, tíos, que tengo las ocho medallas. A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio. Veamos si tú las tienes todas. Muy bien, demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon y vea por todas. Pues vale, vamos allá, tío. A ver, ¿qué tal se nos da si no nos patean el culo? A ver, primer, alto mando. Te doy la bienvenida, soy Sisto, del alto mando. Me gusta esa mirada que tienes, pareces estar a mi altura. Sí, sí, esto pinta bien. Muy bien, tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate al más estilo puro de la Liga Pokémon. Pues vamos a ver, porque este tío me parece que tenía Pokémon siniestros. Me he especializado en Pokémon siniestros. A ver. Sí, Mayena. Bueno. Pues con gancho alto de Brilon, que le afecta a la lucha, le vamos a patear el culo. Vamos a ver. Eso es, vamos, Brilon. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Vale, el primero ha caído. A ver, ¿qué es el siguiente? Absol. Vale. Pues igual, este es tipo normal. Y le vamos a hacer gancho alto también. Y nos lo vamos a cargar. Vamos a ver. Vamos, Brilon, vamos. Perfecto. Otro más que ha caído. Yo creo que no nos va a costar mucho la Liga. Esperemos. A ver, vamos a sacar a Altaria. Venga. Vamos a hacerle vuelo al Shiftry. Ay, mira, va a subir a 67 ellas. Venga. Toma, tío. Espero que mueras de un solo golpe. Espero que no falle, porque ahora con doble equipo la evasión aumenta. A ver. Vamos, no falle, Altaria. Joder. No, tío. No me confundas. Vamos, Altaria. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Altaria. Ataca. Joder. A ver si se me pasa el estado este de confusión. Tío. Vamos. Vale, no está confuso. A ver. Vamos, dale, Altaria. Vamos. Joder. Como siga haciendo doble equipo, lo llevamos chungo. Qué pesadito con el doble equipo. Vamos, vamos, Altaria. Vamos, acierta, acierta. Bien. Vamos, muere, 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 muere. Bien. Bueno, bueno, bueno. Esto es un poco épico, la verdad, ¿eh? Vale. Capturne. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos a darle con vuelo también. Vamos. Vamos, Altaria. Que te lo cargas también. Perfecto. Otro más que ha caído. A ver, Crowdown. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a sacar a Minum. Ya que este es de agua. A ver. Vamos a hacerle un rayo. Porque le he quitado chispa, ¿vale? De ataque. Y le he aprendido rayo. Y bueno, pues ahora tiene rayo y trueno, ¿vale? Así que, pues será mucho más fácil. Así. Vamos. Vamos, muere, Crowdown. Perfecto. Vale. Bueno, ¿qué te parece? He perdido, pero al menos me lo he pasado bien. Pues ya queda uno menos. Escucha lo que tengo que decirte. Tienes lo que necesitas para llegar lejos. Ahora ve a la siguiente sala. Y disfruta de un nuevo combate. A ver. Me parece que ahora la que venía era de tipo fantasma, ¿no? Sí. Tivo fantasma era la tía esta. Creo que era Fátima. Se llamaba. Recuerdos de... Del zafiro, vamos. De cuando jugué al zafiro. En la Game Boy. Ja, ja, ja. Soy Fátima. Sí. Del alto mando. Me he entrenado en el Monte Pírico. Allí desarrollé un extraño vínculo... Estrecho vínculo con los Pokémon de tipo fantasma. Sí. Ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica. Así que adelante. Prueba a ver si puedes debilitar a mis Pokémon. Pues con Swampert yo creo que lo tengo súper fácil. Vamos a ver. Porque hay aquí algunos que creo que son un poco más fuertes. Por ejemplo, este Dusclops. Creo recordar que se hacía todo el tiempo protección. El asqueroso. Y nos jodía un poco el combate. Míralo. Maldito sea. Vamos, 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 Swampert. Venga. Bien. Falló. A ver. Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. Vamos, vamos. Golpe crítico, por lo menos. Venga, 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 venga. Joder, tío. Vamos, vamos, Swampert. De un golpe, tío. Utiles nivel bastante. Joder, tío. ¿Por qué no se lo he cargado un golpe? Vale, venga. Hasta luego, tío. No des por saco. Un varete. Vale. Vamos a darle con Surf. A ver, Surf. Nos quedan cinco movimientos, chicos. Nada más. Vale. Vale. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir con Swampert. Venga, vamos a darle con Surf. Vamos a agotar estos movimientos y ya está. Total. Si por si acaso necesitamos ese movimiento, pues le damos un... Un Max PP o algo de eso y se lo recuperamos. Vale. A ver, venga. Muere también. Bien. Y ahora viene otro Dusclops, creo. Sí. Otro asqueroso de estos que se va a resistir. Pero ya sé lo que le voy a hacer. A ver, antes de hacerle Surf, le voy a hacer Buceo. Vale. Bola Sombra. Ha fallado. Toma. Buceo. Bien. Vale. Ahora me da con Bola Sombra. Me baja la defensa especial. Tiene una valla. Cidra. Seguro. Vale. Vamos a darle con Surf. Ahora sí. Bien. Perfecto. ¡Qué palo! Me han derrotado. Joder, chica. Pues sí que eres mona, ¿eh? Joder. Mira que tú tenés aquí Pokémon Fantasma. Tú deberías estar en Hawái, por lo menos. Está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus Pokémon. No supe verlo. Por eso he perdido. Me gustaría ver lo lejos que te lleva esta relación especial que tenéis. Ya puedes pasar a la siguiente sala. Y tú ya puedes desfilar, ¿eh? Por aquí. Venga. A ver, vámonos hacia la siguiente sala, chicos. A ver, esta tía era de hielo. No hay más que verlo. La sala. Vale. Pues vamos a sacar a Minum. Vamos a repartir hostias ya por aquí. Mi nombre es Nivea. Hostia, como la crema. Del alto mando. He viajado desde muy lejos hasta Hoenn. Para mejorar mis glaciales habilidades. Pero todo lo que he visto ha sido entrenadores muy débiles. ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti. Bueno, yo no soy débil, ¿eh? A ver qué me sacas. Un xilio, ¿verdad? Sí. Bueno, nada. Vamos a chamuscarlo. Con rayo. Vamos, Minum. Perfecto. Y sube Minum. Genial. Vale, un Glalie. Esta es la evolución de Snorrum, chicos. Así que vamos a sacar a Night Tails. Porque le afecta al fuego. Vamos a hacerle lanzallamas. A ver si tenemos la suerte de cargárnoslo, pues... De un solo golpe, ¿no? De un solo ataque. Que, la verdad, lo dudo. Aunque vamos a ver. Crucemos los dedos. Esperemos que sea un golpe crítico. Vamos a ver. Lo dudo, ¿lo ves? Vale, venga. Un lanzallamas más. Se recupera con restau todo. Está muy asquerosa. Esto es lo que más me jode de estos tíos que se recuperan. Justamente cuando le queda nada. Dos peces o tres. Míralo. Venga. Para tu casa. Vale, Wild Rain. Vale. Vamos a sacar a Minum. Este es el más fuerte. El Pokémon más fuerte que tiene. Esta chica. Vamos a ver. Ni Bea. Pues vas a necesitar la crema, ¿eh? Porque te voy a chamuscar. Te voy a quemar. A ver, vamos a hacerle trueno. No falles, Minum. No falles. Hace golpe cuerpo. A ver, no me paralices. Vale. Vamos, Minum. Vamos. Eso es. Vamos, 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 vamos. Bien. Vale, otro silio. Venga. Rayo. Y adiós. Ok. Siguiente otro Galalie. Sí. Vale. Pues Nighthills. Al ataque. Con lanzallamas. Yo le iba a prender llamarada o sofoco, pero... No sé. Igual con esto va bien. No hace falta tampoco ponerle aquí a los Pokémon. Aunque igual por ataque rápido, ¿no? Porque ataque rápido, la verdad, es una tremenda mierda a estas alturas. Vamos a ver. Vamos, que dé un golpe crítico, por favor. Para que se lo cargue. Vamos. Bueno. Por lo menos lo ha matado. Vale. 57. Bien. Tú y tus Pokémon tenéis espíritus que hierven de vitalidad. Tanta energía me abruma. No me extraña que mis ataques helados no te hayan afectado. Vaya. Me estaba riendo, chicos, la verdad, porque lo de la crema, la verdad, ni vea. Es que le va como anillo al dedo a esta tía. Pasa a la siguiente sala. Allí podrás enfrentarte al lado más temible de la liga Pokémon. Vale. Y ahora, si mal, no recuerdo, venía el tipo este que era como marinero. Un viejo, un anciano. Sí. Este tío. Que tiene Pokémon de tipo dragón. Así que, para mí este tío es el más complicado que hay, ¿vale? En la liga. Así que vamos a sacar Altaria, ¿vale? Porque ya sabéis que los tipos dragones contra dragones afecta, ¿vale? Soy el último miembro del alto mando de la liga Pokémon. Soy Dracom, el gran experto en los Pokémon Dragón. En su estado natural, los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad. A veces, pueden ser un estorbo, pero muchas otras veces nos ayudan. ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. Igual no lo sé y te gano. Vamos a ver. La evolución de vagón. A ver, vamos. Cárgatelo, cárgatelo. Vale, protección. Joder. Vamos, Altaria. Que tú puedes, Altaria. Eso es. Falló. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Uno menos. Uno menos. A ver, otro Altaria. Mmm, Altaria contra Altaria. Esto se pone interesante. A ver, vamos. ¿Cuáles? Ya, la mitad le ha quitado, tío. Lanza el dragón. Bueno. Se va a subir la velocidad. Vamos. Doble filo. Vale, me ataca. Me quita daño. Se quita. Y te mato. O te remato. Mejor dicho. Bien. Otro menos. A ver. ¿Cuál más ahora? Flygon. Estos ya son más jodidos, eh, chicos. Estos ya Pokémon son mucho más jodidos. A ver, Flygon. Bueno, a este le podemos hacer también Drago Aliento, que le afecta. Vamos a ver cuánto le quita. Vale. Bueno. No está mal. A ver. ¿Cuánto nos quita? No me mates. Vale. Vale. Se ha cerrado todo. Este Flygon, chicos, es la evolución de... De Trapinch, vale, que evoluciona Vibraba y Vibraba evoluciona Flygon, vale. Es curioso que es un Pokémon de arena y después se convierte en Dragón Volador. Es curioso. Pero bueno. La verdad está muy chulo este Pokémon, Flygon. Vale, venga. Muerto. Hostias. Salament. Bueno, bueno, bueno. Este ya... Este ya es el más complicado de todos. Y el que más fuerte, por supuesto. Al 55 creo que está. Sí. Vale. A ver. Salament. No me mates. ¿Eh? Por favor. Por favor. Vamos. Vuelo, vuelo, vuelo. Muere, muere, muere. Hostias, hostias, hostias. Esta mancha que me afecta, tío. No. No me mates. No me mates. Uf. Vale. Creo que lo mato. Creo que lo mato con Drago Aliento. Vamos. Muere. Muere. Maldito. Sí. Toma ya. Vale. Ahora venía un Kindra. También es jodido este. A ver. Con Minum. Vamos. A ver. Trueno. Vamos, 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 vamos. Ix. Bueno. Paralizado. No está mal. Yo creo que con Rayo nos lo cargamos ya, chicos. Vamos a ver. Si no se le ha arrestado todo. Vale, no. Venga. Muere, 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 muere. Perfecto. Vale. Bien. Ha sido grandioso. Debo reconocerlo. Pues venga. Otro para su casa. Mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando. Pokémon. Tienes lo que hay que tener. Sí, un entrenador debe tener un corazón virtuoso. Los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal. Sienten esa bondad y se hacen fuertes. Adelante, el campeón te espera. ¿Quién es el campeón? A ver. ¿Quién es el campeón? Pues sí, es Pluvio, chicos. El anterior líder de gimnasio de Arecipolis. A ver, todo en orden por aquí por el equipo. Vamos a ver. Bueno, Altaria está más para allá que para acá. Pero bueno, vamos a darle un... Venga, una más poción mismo o lo que sea. Y ya está. Total, da igual. Por si la necesitamos. Lo necesitamos, Altaria. Pero vamos, no creo que haga mucha falta. Aunque bueno, siempre es mejor tener Pokémon pues restablecidos a tener debilitados, ¿no? A ver, todo en orden antes de entrar. Vale, perfecto. Bueno, venga. Vamos a ver. Pluvio. Este tío es especialidad en agua, ¿vale? Así que el rayo le va a venir muy bien. La... Vamos, la electricidad. A ver. Hola, Roma. En Arecipolis hiciste un gran trabajo. Lograste poner finca a la crisis sin ayuda. Bueno, no sería justo decir que no contaste con ninguna ayuda. Lo cierto es que lograste superar las dificultades gracias al trabajo en equipo con tus Pokémon. Los entrenadores damos objetos a nuestros Pokémon y les enseñamos técnicas de luchar para fortalecerlos. Pero también podemos aprender mucho de los Pokémon. Y es ahí donde hay que demostrar lo lejos que se ha llegado con respecto a otros entrenadores. Por ejemplo, ahora mismo. ¿Quién baila con más elegancia con sus Pokémon joven? Pues no lo sé, tío. Yo a ti no te he visto bailar. Llegó la hora de saberlo. Hmm. Vale. Super épica la canción, ya. La música esta ya no se motiva. A ver, venga, Pluvio. Que voy a ser tío el campeón. Wild Lord. Vale. Wild Lord, Wild Lord. Pues con un rayo va a morir Wild Lord. A ver. Venga, rayo. Muere. A ver, cárgatelo, ¿vale? Minun, cárgatelo. Bien, perfecto. ¿Quién es el siguiente? Gyarados. Vale. Pues otro rayo que te va a caer, tío. Toma. Vale. Otro más. A ver, siguiente. Whiskash. Hostias, este no le afecta al rayo porque, bueno, es normal porque es de agua y tierra. Pero podríamos decir que si sacamos a Abrilom y le hacemos Mega Gotar. Que la verdad le deberían haber aprendido Giga Drenado, pero no se lo he puesto. Pero bueno, a ver, con Mega Gotar a ver qué tal. Espero que no me haga rayo y el hielo. Es muy asqueroso. Ok. Nos vamos a ir al otro barrio. Bueno, casi la mitad. No está mal. Amnesia. Vale, ahora quita menos. Porque se ha subido la defensa especial. Con Amnesia. Sigue. A ver, le voy a hacer gancho alto. A ver si le quito más. Vamos, vamos. Igual no le afecta. Vale, pues sí, venga. Vas a tu casa. Por lo menos lo he matado. Milotic. Vale. La evolución del... Tan ansiado Pokémon y difícil de atrapar Fibas. Pues toma, Milotic. Muere. Bueno, no está mal. A ver, Surf. Me hace. Tiene una valla. Cidra, ¿verdad? Toma, muere, muere. Perfecto, y un golpe crítico. Tentacruel. Vale, me quedo a Minum. A ver, un rayito por aquí. Hostias, tío. Por poco. Bomba Lodo. No me envenenes. No me envenenes. Vale, me mató. Me ha matado. A ver. Vamos a meter... A Gardevoir. Venga. Porque ahora se va a curar, lo más seguro. Con restau todo. Vale. Ya sabéis que psíquico le afecta. También, porque es veneno. Tentacruel, también. Así que... Vamos allá. ¡Uh! ¡Qué bien, tío! Venga, envenename que tengo sincronía. Venga. Nada. Vale, pues adiós. Ludicolo. Hostia, este es jodido porque este es de agua y planta. A ver, así que... Ah, bueno. Tengo la solución. Altaria, dale con vuelo. Dale con vuelo, Altaria. Y mándalo al otro barrio. Hostia, no. Otra vez no. Doble equipo. Toma. Vamos, que soy campeón. Uy, por los pelos. Vamos, que soy campeón, tío. What the fuck? ¿Pero cómo que fallas, Altaria? No me jodas. No me jodas a estas alturas, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ala. Madre que lo parió. A ver, esto era... No me acuerdo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Canto mortal. Creo que a los tres turnos moríamos nosotros, pero también nos llevamos al rival. Vale, así que Ludicolo, estás destinado a morir. Vale, perfecto. Vamos allá. A por él. Bueno. Te queda menos, tío. Un turnito. Vale. Adiós, Altaria. Vale, vamos a sacar... Venga, a Naiters mismo. Adiós, Ludicolo. Vale, venga. Has derrotado al campeón. Has hecho un trabajo magnífico. Tu elegancia ha sido innegable. Has rozado casi la perfección. Me declino ante ti, Roma. Dominas el arte de entrenar Pokémon. O venga. Dame todo lo que me tengas que dar. Esos Pokémon que has usado en combate a veces danzaban con delicadeza, como una ligera brisa, y otras atacaban como la furia del rayo. Pues sí, supiste guiar a tus Pokémon con una elegancia sutil y firme a la paz. Tu magistral ejecución me ha deslumbrado incluso a mí. Puedes vanagloriarte de haber llegado a la cima de la liga Pokémon. La región de Hoenn tiene el orgullo de proclamarte... Y Aura sale ahí. Roman, te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón, ¿te parece? Demasiado tarde, Aura. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Roman, entonces ya está. ¿Lo has logrado? ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho, Aura? ¿No te dije que no tenías que preocuparte por Roman? Si yo lo sabía. Roman, lo has logrado. Cuando oí que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia, vi tu potencial. Y ahora te has hecho con el campeonato. ¡Qué orgulloso estoy! ¿Dónde tienes la Pokédex? A ver, déjame ver. En el culo. Mmm... Así que has visto 166 Pokémon y has atrapado 124. Intercambiar Pokémon con tus amigos es una manera fácil de conseguir más. No me digas, tío. Pues eso, felicidades. Ya puedes entrar con orgullo en la última sala. Roman, a ver si lo digo bien. El campeonato es tuyo. Acompáñame. Eh, Aura, fuera. Lo siento, pero... Solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar. Tendrás que esperar fuera con el profesor Avedul. ¿Y por qué? Brrrr. Bueno, vale. Las reglas son las reglas. Roman, felicidades de corazón. Venga. Aura, sigue intentándolo. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Muy bien. Grabemos tu nombre y el de los compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que venciste en la liga Pokémon. Venga. Ok. Vale, está guardando ya. Minum. Bien, tío. Swampert. Bien, Altaria. Nighthills. Gardevoir. Y Brilon. El de nivel más bajo. Pero somos campeones, tío. De la liga. Vale, bien. Hemos ganado el campeonato. Genial. Vale, pues chicos. Aquí están los créditos, ¿vale? Ya hemos conseguido... Pues... Hemos hecho la aventura, la trama principal, por así decirlo, ¿vale? Todo lo principal. Ahora vamos a hacer lo secundario, ¿vale? Que ya, pues, ahora viene lo importante, ¿no? Ahora lo que haremos será conseguir, pues, los demás legendarios que queden y muchas más cosas, ¿vale? Como es el caso de, bueno, Latios, Latias, Kyogri, Groudon, Rayquaza, que han quedado por ahí todavía. Y muchos más, ¿vale? Vamos a hacerlo todo poco a poco. Así que... Bueno, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Este capítulo de hoy. Como siempre, ya sabéis, chicos, comentadlo, compartidlo. Muchas gracias a todos los que me seguís. Muchas gracias por verme en los vídeos. Espero que os guste todo el contenido que hago, ¿vale? No olvidéis suscribiros al canal si os gusta el contenido que subo, ¿vale? Para... Para, bueno, pues... Subir más, ¿no? Variado. Y ya según os guste, pues... Yo también subo ya, pues, contenido... Que también os mole, ¿no? A mí, la verdad, me gustan mucho estos contenidos porque, la verdad, me lo paso muy bien. Y estoy pensando que también pronto voy a subir... Otra serie de Pokémon, ¿vale? Que va a ser Pokémon Colosseum. Pokémon Colosseum de la consola Nintendo GameCube, ¿vale? Que también me gusta mucho ese juego porque hace tiempo que lo jugué. Y... Y ese juego, pues, me... No sé, tiene como un clímax más... Más... Más chulo, ¿no? De combate. Siempre son en combate doble. Y tiene un clímax mucho más chulo que estos de Game Boy, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y bueno, pues, espero que os guste, ¿vale? De corazón. A mí me encantan estos juegos. Y nada, pues, vamos a terminar aquí con los créditos. A ver si no tarda mucho, ¿no? A ver, ¿se puede quitar esto? No. Bueno. Pues vamos a esperar, chicos. Me encanta esto con la bici, tío. Ahí todo pixelado. Me encanta esta secuencia. Con Aura ahí. Aura, que te pillo el culo. La verdad es, chicos, es que esta guía es súper larga, ¿vale? Para hacerlo todo. Es súper largo. Y bueno, pues, espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os haya gustado la liga porque... La verdad ha sido bastante épico. Hombre, también hay que decir, ¿no? Que iba bastante bien entrenado. Tampoco iba muy mal. Iba sobrado, más bien, para pasármela, ¿no? Pero la verdad siempre se puede complicar un poco, ¿no? Siempre se puede complicar un poco si no usas los movimientos adecuados y los cambios de Pokémon para cada combate, ¿no? Vale, ya ha terminado. Fin. Bueno, vamos a ver. Vale. Empezamos y creo que salimos en casa, en Villarraíz. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, estamos en Villarraíz. Ya sabéis que la hora no pasa de las seis. Se ha quedado ahí. Las seis menos cinco pasadas. Vamos, nos llega a las seis. A ver. ¡Ey, papá, tío! ¿Eh? Pero si es mi Roman. Hace un siglo que no te veo. Si pareces mucho más fuerte. Pues claro. Esa es la impresión que me das. Pero tu padre aún puede dar guerra. Ah, sí, tengo algo para ti. Te lo envía un tal señor arenque. Ticket de barco. Vale. Bueno. Un ticket para el ferry. ¡Uh! Sí, recuerdo bien los puertos donde atraca. Son Ciudad Calagua y Ciudad Portual. Vale. Mejor vuelvo al gimnasio de Petalia. Cariño, gracias por ocuparte de la casa mientras yo estoy fuera. Venga, adiós. Entrada. Este padre tuyo... Tiene más entradas. Jeje. Cuando por fin viene un poco a casa, solo se le ocurre hablar de Pokémon. Debería relajarse un poco y quedarse más tiempo aquí tranquilito. Un especial informativo. A ver. Interrumpimos la programación para traerles las noticias últimas. Hay noticias confusas sobre supuestos avistamientos de un Pokémon a... Volando en distintos puntos de Hoenn. Actualmente se desconoce la identidad del Pokémon. Y ahora les dejamos con la programación habitual. Roman, ¿has oído eso? ¿De qué color ha dicho el de la tele que era ese Pokémon? Vale, aquí podéis elegir, ¿vale? A Latios o Latias, ¿vale? Yo en este caso voy a elegir a Latias, ¿vale? A mí siempre me ha gustado más Latios, pero es igual porque vamos a tratar de conseguirlo los dos, ¿vale? Lo vamos a conseguir más tarde o más temprano. Así que, venga, vamos a darle a Latias. Ya que siempre he conseguido a Latios, vamos a conseguir a Latias salvaje, venga. Ver para creer. Aún hay Pokémon desconocidos. Quítate, mamá, que no puedo salir. Hasta luego, mamá. Qué pesada, joder. Vale. Invasión. Vaya, Roman, has hecho un gran trabajo. Estaba convencido de que tenías algo especial desde la primera vez que te vi. Pero esto supera mis expectativas. Ah, sí, todavía tienes la Pokedex, que te vi hace un tiempo. Quiero enseñarte una cosita. Vamos a mi laboratorio. Vale, la nacional, ¿no? Veamos. Roman y Aura. Me habéis ayudado mucho en mi estudio sobre los Pokémon. Gracias a vuestra ayuda, hemos hecho nuevas averiguaciones. Ahora sabemos que en Hoenn también existe Pokémon de otras regiones. Lo cual sirve para resaltar aún más la enorme variedad y riqueza existente en el entorno natural de Hoenn. Por ello, veo necesario actualizar vuestras Pokédex al modo nacional. Dejadme ver esas Pokédex. ¡Guau! Fenomenal. También actualizan mi Voedex. Y ha sido por todos esos Pokémon que has atrapado tú, Roman. O sea, que tú no has atrapado ninguno, ¿no? Muy bien, ya está. La Pokédex de Roman ha sido actualizada al modo nacional. Ahora escucha. Has obtenido el título de campeón, pero... Los Pokémon aún te reservan sorpresas. El camino de los Pokémon no acaba aquí. En algún lugar hay una zona de hierba alta esperándote. Vale, pues adiós. Gordo. Bueno, en fin, chicos. A ver. Bip. Treto. Vale, joder. Hola, Roman. Yo soy Yotreto. Estoy a bordo del SS Marea. Nada como la brisa del mar abierto. Por cierto. Hay un sitio al que querría invitarte. Si te interesa, toma el ferry en Ciudad Portual o en Ciudad Calagua. Te contaré más cuando nos veamos. Te estaré esperando. Click. Vale. No sé por qué digo click, pero bueno. Es igual. Bueno, chicos. Pues... A ver. Vamos a mirar la Pokédex, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Aquí está ahora ya la nacional. Con todo. Tendremos muchos Pokémon. Que conseguir, ¿vale? Ahora ya son doscientos y algo. Trescientos. Trescientos y algo. Vale. Y nada, chicos. Pues en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Creo que vamos a ir a por algún legendario, ¿vale? Vamos a dejar zanjado esto de los legendarios. Vamos a ir a por Groudon, Kyogre o Rayquaza. No sé a por cuál de los tres. Y luego también tendremos que ir al frente de batalla, ¿vale? Que es el sitio en el que nos invita Treto. Y, bueno, pues iremos consiguiéndolo todo poco a poco, ¿vale? Como siempre. Pues nada. Un placer, chicos, estar con vosotros. Un saludo. Aquí me despido. Roman FF. Ya sabéis, chicos. Compartid el vídeo. Me ayudaréis un montón. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Ahora que te pillo el culo. Adiós. Adiós. Adiós.